No vale la pena Seguir mintiéndome mi soledad Múdame la mano Buscar recuerdos que no volverán No vale la pena olvidar al corazón Y que no duela No vale la pena revivir historias Sus sueños que se llenó el viento Dime que pide la buena En tu esquina Y que tu corazón te cierra No, no, no Es eterno No vale la pena Seguir mintiéndome mi soledad No vale la pena Buscar recuerdos que no volverán No vale la pena Vivir la pena que no se lo damos No vale la pena No vale la pena Seguir mintiéndome mi soledad No vale la pena No vale la pena Seguir mintiéndome mi soledad No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Seguir revistiendo al alma y a mi doble corazón Seguir llenando a mi soledad Lo que le pense a la gente en mi triste calidad Y a ti no viene por aquí ni por aquí ni por acá No vale la pena seguirle mi tiempo a la mano Si yo sigo enamorado de ti porque tú quieres que nos tome con calma No vale la pena seguirle mi tiempo a la mano Tenemos que decidir no más que se rompa yo pa' que se acabe esas venas No vale la pena seguirle mi tiempo a la mano Ay, decida tú que canto yo No digas pena mi nena No vale la pena Esa pena ahí tengo yo Seguir llenando mi tiempo a la mano Pena que me lleva, pena que me engaña Seguir llenando mi tiempo a la mano No vale la pena seguir a tu lado Seguir llenando mi tiempo a la mano No, 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 si tú no cantas Seguir llenando mi tiempo a la mano Ya estoy llenando mi tiempo a la mano Como mi amor el sonido Yo no toco lo siento Seguir llenando mi tiempo a la mano Y yo, al final Tanto, tanto que te quise Tanto, tanto que te amaba Y yo, lo tengo que ganar la nada, oye este negro que quería tenerte siempre a su lado, este negro que quería mira cosas ricas tenerte siempre a tu lado, oye el bendito de Buenavista se llama Isaac Delgado, mira que te canta y mira que te dice cosita buena, oye mamita santa yo te quería mi amor, ay yo te quería María pero tú no lo sabías, oye y ahora no sé que voy a hacer como cantaban los señores, el bravo de mi modé, ahora le estoy cantando dedicado para usted y a la muchacha querida, la que tanto yo quería, la que tanto mira yo quiero, por eso necesito mira mamita, yo no quiero desespero, porque canta, porque goza, porque la niña sabe mira que la rumbo y la labia, oye hoy yo ya tengo esa rosa, por eso necesito la clave papá, y es como dice, que el que sabe, sabe, ya tú lo ves, el negro vino a cantarlo a ponerla como él, por eso mira me recuerdo, que el bravo de mi modé, y canta conmigo ese todo, repíteme otra vez, deciré tú que te canto yo, así deciré el papalísimo, que el bravo de mi modé, y ahora lo repito yo, así deciré tú que te canto yo, pero que canta ruta, goza, 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 que ese todo, no lo escucho yo, que decide tú, dice, que canto yo, necesito que la gente lo cante, para inspirarme, sí señor, decide tú, que canto yo, oye, pero cántalo, pero báinalo, repítelo como no, decide tú, que canto yo, ese tono que se oiga sabroso, pero querido, dice, señor, no, 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 decide tú, que canto yo, y dónde está la otra vez, oye, repíteme, mira, que sabe, que sabe, que decide tú, que canto yo, rumba, baracha, goza, 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 que decide tú, que canto yo, así me gusta que la gente lo cante, porque así lo canto yo, que decide tú, que canto yo, I love you, mami, como te quiero, te dejo desde aquí, oye, barachando la rumba, decide tú, que canto yo, oye, tú no puedes con eso, mi hermano, ahí no en el mundo ni yo, decide tú, que canto yo, eso es una cintura muy dura, pero tiene sabrosura, dice, decide tú, que canto yo, y tírala, bájate, y muévete, repítelo, decide tú, que canto yo, oye, te va a dar un infarto, mi hermano, por eso gozalo, pero que goza, barachando la noticia, decirle tú, que canto yo, y tírala, bájate, que canto yo, 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 Seguirle mintiendo en mi corazón, por eso te río que yo te pongo. Seguirle mintiendo, decirle a la gente que me quiero. Y mira para eso mismo, te canto mi amor. Seguirle mintiendo en mi corazón, si no hay amor. Y mira para eso mismo, te canto mi amor.